Esto es Políticamente Incorrecta. Hoy, por la 90.3, no estoy sola, por supuesto, está mi compañero Omar, un gran operador, un gran compañero, y con una visita de lujo. Vamos a esperar también, enseguida va a llegar mi compañera Alejandra, porque Mariela hoy no está, tiene un problemita de salud su hermano, a quien le mandamos un cariño enorme y pronta reposición para Julián, pero hoy tenemos una visita muy especial. Y digo esto porque ustedes habrán leído el flyer, y hablábamos del sindicalismo en la provincia del Chaco. Mujeres sindicalistas, hay muy pocas, que se aguanten y que sean tan fuertes, poquísimas. Una de ellas es una gran mujer, una gran militante, con una extensísima trayectoria y muchos años de lucha. Estoy hablando de la señora Graciela Aranda. Buenas noches, Graciela. Buenas noches. La verdad que gracias, gracias por la invitación. Así que para mí también es un honor estar aquí, y por supuesto, compartir con ustedes y con la gran audiencia. Claro, estábamos hablando un poco de la fortaleza que hay que tener o que tiene que tener una mujer para ser tan responsable o estar al frente de un lugar tan difícil como es el sindicalismo. Y más aún, tengo algunos años, solamente 37 años de Poder Judicial. Son los años con los que me jubilé. Entonces, conocemos un poco la cultura del Poder Judicial en la provincia del Chaco. Hablamos de un poder en realidad, ¿no? Entonces, es más difícil aún ser sindicalista en un medio, no voy a hablar de hostilidad, sino en un medio difícil, en un medio duro, porque tienen el poder, el poder, poder, que es el poder, el Superior Tribunal de Justicia por un lado, y los empleados por el otro, ¿no? Es así. Es así. Bueno, si hablamos de gremialismo y de aguante, yo creo que mucho depende de las convicciones que uno tenga, ¿no? Las convicciones son las que fortalecen. Uno, más allá de las turbulencias que pueden pasar en el camino o en el transitar del camino, que, como todo, ¿no? Creo que cada uno por allí decide el camino que va a andar y el camino del que está convencida de que debe estar. Creo que ahí está la clave, ¿no? En estar convencida, en tener una convicción de que está dentro del camino correcto, dentro del camino que puede ser útil, creo que yo por lo menos me embarqué en este camino desde muy jovencita, desde muy jovencita porque no empecé solamente en el Sindicato de Empleados Judiciales, es cierto, hoy soy Secretaria General del Sindicato de Empleados Judiciales, fui delegada regional también de CGT, estoy dentro del Consejo Directivo de CGT, siempre fui muy participativa dentro del mundo gremial, pero eso me trajo desde muy joven, pero ver la injusticia, ¿no? Ver la injusticia, ver la falta de empatía hacia el trabajador, la falta de cumplir sus derechos, de ver que sus derechos son violentados, eso lo viví ya cuando yo también era trabajadora, trabajadora de muy niña y bueno, tal vez saber de que nunca me iba a jubilar porque no me aportaban, trabajaba en negro, donde trabajé luego en una oficina donde también años, puedo agradecer que allí aprendí, porque allí aprendí la labor en un estudio jurídico, aprendí la labor de la justicia, la labor de lo que significa un expediente judicial, pero eso no puedo renegar jamás porque he aprendido esos primeros pasos, pero negro, totalmente negro, trabajadores sin ningún tipo de aporte, eso hace digamos que uno vaya pensando de que, porque hoy tenemos que, por allí se me mezclan los temas, pero creo que es muy importante, que hoy creo que la juventud o el joven no dimensiona por allí donde está parado para el futuro. Entonces, me acuerdo que yo tenía 18, 19 años cuando trabajaba con una abogada y yo sabía de que estaba trabajando en negro, muy buena porque aprendí allí como dije, pero en el momento de los aportes y contribuciones totalmente en negro, estuve 4 o 5 años allí, me daba cuenta que allí no tenía futuro, entonces es lo que uno tiene que pensar, el futuro, porque cómo hago, cómo tengo mi trabajo en blanco, después cómo tengo mis hijos, cómo tengo una obra social para mis hijos, y todas esas cosas se niegan en el camino, se negaban antes y se siguen negando ahora para muchos trabajadores. Y en ese camino, bueno, le puedo asegurar que fui perseguida, no tanto yo, compañeras que trabajábamos en el mismo edificio. No, vos también fuiste perseguida, sí, yo me acuerdo, tengo memoria. En el mismo edificio que trabajábamos ahí en ese momento, hubo compañeras despedidas que, le voy a contar una anécdota de esa época, porque, por eso dije, la convicción que uno tiene, la convicción. En ese estudio jurídico, en ese edificio, trabajaban fácilmente 4 o 5 oficinas de abogados y abogadas. Las secretarias que estábamos trabajando allí, que éramos todas jóvenes, 18, 19 años, todas en negro, todo en negro. Claro, claro. Éramos secretarias, tomábamos a la mañana, tomábamos nota en los tribunales, y a la tarde hacíamos el trabajo propio de un estudio jurídico, además de limpiar, además de ser cadete, de ir al banco, de hacer todas las cosas propias de una oficina, ¿no? Después vino una inspección de la dirección previsional, era en ese momento. Claro. Y, por supuesto, nosotros dijimos, sí, trabajamos acá mañana tarde, y nos negaron nuestros jefes en forma respectiva a cada uno de los abogados, que eran los jefes. Entonces, uno dijo, no, no, ella viene a practicar máquina dos veces a la semana, justo estuvo practicando máquina. Usaron testigos, todo, y negaron de que trabajábamos allí. Otra compañera, que estábamos todas en el mismo edificio, también, no, 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 ella no, eso también nos constaba cada una el trabajo que hacíamos, llegábamos juntas, salíamos juntas, limpiábamos las oficinas, íbamos al banco, íbamos a los tribunales, íbamos, nos conocíamos todos. Entonces, cada una salimos de testigos, ¿no? Y, bueno, nosotros nos dijeron, no, ¿cómo te vas a meter en un conventillo? No, 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 no hay conventillo, o sea, de testigo. Testigo es, justamente, testimoniar lo que uno ve dentro de lo que a uno le consta. Claro, claro. No es un testigo falso que está inventando cosas, que es otra cosa. Entonces, me dimos cuenta de que a mi compañera, gracias a Dios, yo no fui tan atacada, pero otra compañera de honorables abogados, honorables para algunos, la acusaron hasta de ladrona a mi compañera, le cerraron la, le cambiaron la cerradura de la oficina, porque mi compañera, yo digo mi compañera, pero era de otra oficina, llevó libros donde asentaban de que le pagaban todos los meses. Entonces, ella lleva la fotocopia del libro como prueba de que realmente ella trabajaba allí. Y entonces, no, 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 así como me robaste el libro, me vas a robar el ventilador, me vas a robar la ladera, así que yo soy una ladrona, le cambiaron la cerradura y le dejaron así trabajo. ¿Y qué edad tenías ahí, Graciela? Y ahí tenía 19 años. Sí, bienvenida, Ale, bienvenida. Perdón, vengo de Fontana y... Y perdió el teléfono por el camino. Perdí el teléfono y aparte, aparte es el cumpleaños de mi localidad. Está todo cerrado por todos lados, entonces el camino habitual que tenía, digamos, básicamente, empecé a recorrer y bueno, salió porque va tarde, así que pido disculpas. No, 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 bienvenida, Ale. Gracias, a los 19 años ya, Graciela, estaba ya mirando un poco ya cómo defender a sus compañeras y compañeros de... Y nos encontrábamos en ese momento, no era como hoy el abogado, tiene todo en su celular, todo en su lista. Pero en ese tiempo no. En ese tiempo tenía que ir personalmente y tomar nota. Esa función la hacíamos la mayoría de los secretarios. Así que nos conocíamos todos, íbamos a armar un sindicato de empleados de estudios jurídicos. Mira vos, ¿y no hay ahora un sindicato? No, 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 porque lamentablemente, bueno, íbamos a armar un sindicato y a uno le despidieron, a otro le persiguieron, entonces fueron cada uno buscando su trabajo en otro lugar. Aparte eran como épocas difíciles también. Eran épocas difíciles. Ahora con el avance de todo es como que ya... Eran épocas difíciles, pero quedó eso en mi memoria y hoy nos encontramos una compañera, por ejemplo, que estaba en ese estudio, en ese lugar, trabajaba también, hoy es trabajadora del Banco El Chaco, otro es trabajador de la DGI, que ahora es la FIM. Otro compañero, se recibieron de martilleros. Así que tengo lindos recuerdos de esa época porque son gente que transitamos el camino de jóvenes dentro de los pasillos de los tribunales, donde íbamos a tomar nota, donde hacíamos, porque no solamente tomar nota a los juicios. O sea, que podríamos decir que Graciela Aranda arrancó desde abajo. Y desde muy jovencita. Y desde muy jovencita y aparte sabiendo todo, o sea, desde la parte privada, la parte administrativa y después sucesivamente hasta, bueno, hasta contar toda la historia. Convengamos que Graciela no solamente militó o milita, digamos, dentro de las listas del Poder Judicial, sino que fue delegada de UPCP entre los años 82 y 85, ¿no?, cuando trabajabas en el IBDU, ¿no? Claro. Después, posteriormente, entraste al Poder Judicial. Exacto, exacto. Bueno, ahí justamente cuando veo que no tenía futuro, dije, bueno, tengo que golpear puertas a ver para dónde voy porque necesitamos pensar en ese futuro. Y allí es donde me contratan un contrato de servicio que, gracias a Dios, por una amiga que también me conocía y sabía de mi trabajo de estudio jurídico, necesitaban justo en el IBDU, en la parte del departamento legal. Porque era la parte donde había que tomar nota de los juicios en ese momento, los juicios de vivienda, tomar nota, hacer las diligencias que son propias de cada juicio, cédula, oficio, notificaciones, propias de las que yo ya, gracias a Dios, tenía experiencia. Y ahí arranqué, ahí arranqué en el año 82 hasta el año 85, donde también al poco tiempo que ingresé, fui electa delegada de UPCP, ahí se hacía delegados por departamento. Y yo estaba en el departamento legal del IBDU, digamos, yo era delegada del departamento legal. En esa época ya, ya todavía en dictadura. Después vino la democracia. ¿Eso todavía era una dirección, digamos? Estaba como una dirección... No, ya era instituto. Ya era instituto y estaba en la salmiento. Ya estaba en la salmiento donde hubo una gran inundación en el 82. Sí, en el 82. La inundación. Una gran inundación que me acuerdo que vinimos al Hotel Savoy, donde antes era el Hotel Savoy por la Turilía. Vinimos a trabajar ahí las oficinas del IBDU. Después nos fuimos y nos trasladamos de nuevo. Pero se inundaron una cantidad de archivos. No, no tenía eso. No había faltado. Es una... No, Graciela tiene. Claro. Claro. No hemos visto Venezuela, pero es como que... Después en el Poder Judicial se rendía examen, pero tampoco no había tanta comunicación como ahora y no eran tan... No había... No se conocía tanto cuando se llamaba inscripción. Como yo estaba en el mundo allí de los... En la movida, digamos. En la movida de los tribunales. Sí, te enterabas. Tenía la data. Me enteré que se llamaba a concurso en el Poder Judicial. Y así me rendí. Rendí concurso en el Poder Judicial en el año 86, donde rendimos 150 personas, y de las cuales ingresamos 28 en la primera etapa, y gracias a Dios allí pude entrar en el año 86 en el Poder Judicial. Y ahí estoy. Hasta ahora. Ahí arrancó todo. Pero el Poder Judicial también, digamos, sufrió cambios importantes a través del tiempo, ¿no? Hoy por hoy es totalmente diferente a lo que era, no solamente en tu época, sino también en la mía, que fue posterior, digamos, porque yo entré después que vos. Sí, hubieron modificaciones importantes. Como que se modificó más que nada. Para mí, no sé, corregime si no es así, como que, pese a que falta mucho, muchísimo todavía, como que se parizó un poco más. Yo me acuerdo que cuando yo llegué, entré al Poder Judicial la primera vez que entré. ¿Cuándo? Año 93. Recuerdo que yo veía a las mujeres con pulseras de oro desde la muñeca hasta la mitad del brazo, y era oro, aros de oro. Era una cosa. Yo decía, Dios mío, ¿a dónde vine? Porque yo, viste, entro con mi vaquerito y mi zapatito ahí nomás. Había otra mentalidad, otra, como que... El empleado judicial hoy ya no es lo que era. Para bien, me parece. En algunos casos. En algunos casos. Lamentablemente la esencia sigue siendo la misma, ¿no? Sobre todo de los de mayor jerarquía por ahí, ¿no? Creo que... No deja de ser un poder, Graciela. Es un poder dentro de los tres poderes del Estado, pero creo que es uno de los poderes más importantes, porque justamente es el que tiene que hacer cumplir la ley. Las leyes justamente se tienen que ejecutar y se tienen que cumplir. Cuando se violan esas leyes, justamente allí está el poder judicial para hacer cumplir, ¿no? Ahora, yo ingreso al poder judicial en el año 86, y la verdad que tuve... Tengo linda experiencia porque tuve un equipo muy lindo de compañeras y compañeros. Yo entro en un jugado civil de acá de Resistencia, jugado civil número dos, donde prácticamente estuve allí más de 10, 15 años, con un excelente juez que desde hace poco tiempo renunció. Sí, estuve mucho tiempo en un jugado civil de primera instancia. ¿Y ahí comenzaste tu carrera sindicalista? Sí, totalmente. Lo que pasa es que uno es sindicalista y trabaja. Sí, sí. Porque algunos creen... Uno milita y trabaja. Algunos creen y duele, porque la verdad que duele, cuando dicen, ah, no, los sindicalistas, esto que son todos, están ahí todos ñoques, no tienen ni idea de lo que hay que trabajar y lo que hay que hacer. Porque yo me acuerdo de que en ese momento fui elegida al poco tiempo, no más que ingreso al Poder Judicial, fui elegida también delegada dentro de la parte de mis compañeros de toda la trama. En esa época estaban todos los jugados civiles, ahí por López y Planes. La mayoría de los jugados civiles acá de Resistencia, que en ese momento eran ocho, hoy hay 23 civiles, en ese momento había ocho civiles. Donde, este... Y me acuerdo que recorrí a los tribunales, a las seis y media entrábamos, y yo me iba un ratito a visitar, me iba a la asamblea y escuchaba, y ahí ya venía y comunicaba en cada juzgado a las seis y media, corriendo, y después venía, ya me ponía a trabajar y pensando en cómo comunicaba, no es como ahora que mandaba un WhatsApp, ahí tenías que comunicar en forma presencial, en forma verbal, y tenés que estar presente en las asambleas para también informarte y estar informada y poder informar, o sea, es un trabajo de militancia y de compromiso. Que, como a mí, por eso dije, a mí me gusta, me seduce, ¿por qué? Porque en ese momento, en vivienda, voy a retroceder un poquito, porque fui delegada en vivienda, una de las cosas que me inclinó a hacer. En vivienda se proveen, en ese momento, mucho más, de los fondos FONAVI, que venían de la nación. De la nación, en aquella época. Cuando viene el gobierno de Alfonsín, se genera toda una política de que quería hacer desaparecer FONAVI, porque las viviendas pensaban hacer a través del banco hipotecario. Entonces, yo, ahí nosotros nos levantamos todos los trabajadores, y nos levantamos todos los trabajadores, todos, y, por supuesto, como delegada, por supuesto, con apoyos de UPCP, hacíamos manifestaciones, nos levantamos, porque estaba en riesgo nuestra fuente de trabajo. Cuando llegó el Poder Judicial, nos encontramos con un gran, ya el inicio de un gran juicio, que, por eso digo, la esencia sigue siendo la misma, con un gran juicio que ya estaba siendo iniciado por el gremio, en este momento ya era iniciado por el gremio, de que nosotros teníamos en ese momento, año 86, una ley de enganche nacional. Ay, nacional. Esa ley de enganche. Teníamos nosotros, en lo que cobraba el juez de la Suprema Corte, tenía que cobrar el juez de superior y pasaba el resto de personal. Claro. Interpretaciones, entre comillas, de los distintos superiores, pero el superior del Tribunal de Justicia de ese momento, daban nada más que aumento a un sector de trabajadores, que eran magistrados, funcionarios, y después para dividir nuestra lucha, porque en ese momento estábamos, estaba el Poder Judicial en plena lucha, para dividir la lucha al prosecretario, lo designaron funcionarios, para dividir, entonces, yo me acuerdo. Entonces, se divide, digamos, un poco la lucha, pero, y ahí es donde yo aparezco, nueva, pero, entendía perfectamente, agradezco muchísimo, nunca me, todos los días agradezco a Dios por mi trabajo, porque jamás renegué de mi laburo, y me gusta el trabajo dentro del Poder Judicial, claro, y por supuesto, me gusta mi trabajo del sindicalismo, pero, en ese momento, me acuerdo que era una gran injusticia, y compañeros que se adherían a las huelgas, me acuerdo que tenían cargos provisorios, excelentes compañeros, excelentes trabajadores, responsables, y lo trasladaban, como castigo, sacaban el cargo provisorio, y lo trasladaban a otro lugar, sancionaron, consumarios, hubo muchísimas persecuciones, por el hecho de estar en lucha, yo en ese momento, a una compañera mía la sancionaron, sí, yo me acuerdo. yo en ese momento, había después elecciones de delegados, y ya, a mí me decían delegados de la parte civil, y allí comienzo, digamos, como delegada, pero aún después, ganó otra lista opositora en la comisión, pero yo siempre fui delegada, estuve en la delegada, con la mayoría oficial, la delegada de la, siempre estuviste presente, de la minoría, y bueno, después, siempre fue nuestra lucha dentro de los salariales, en esos principios de año, pero tuvimos que iniciar el juicio, que fue el dichoso juicio, que después recién, se inició en el año 85, fue a la corte, recién quedó confirmado, en el año 98, donde aparecen los dichosos bonos, que después los bonos, algunos se dieron al gremio, que hasta hoy, estamos nosotros, con deudas, de los gremios, que lamentablemente, también, lamentablemente, también, han quedado en el camino, no solamente, esos bonos del gremio, sino también bonos, de un funcionario, que también se dieron, algunos magistrados, funcionarios, a un funcionario, del poder judicial, que quedaron allí, en la nada, pero en ese interín, también, ¿nunca se resolvió eso, Graciela? No, 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 no se resolvió, porque no hubo voluntad política, no, no, pero bueno, esto se mezclan las cosas, a veces no, porque es así, y después, lo más triste, que también lo vuelve a pasar, dentro del poder judicial, que aún con ese juicio vigente, en plena efervescencia, de ese juicio, que ya se sabía, que los trabajadores, teníamos razón, y se ganaban, ganaban los trabajadores, sacan una acordada, al Superior Tribunal de Justicia, en el año 89, donde se dan un aumento, de un 113%, únicamente, para magistrados, del poder judicial, y funcionarios, que llegaba, hasta cierta etapa, aún violando, el coeficiente porcentual, porque hay que explicar, de que, este, que se violaba, nosotros, cada uno, tenemos, de acuerdo al cargo, desde que ingresamos, tenemos, un cargo, ese cargo, tiene un coeficiente porcentual, ese coeficiente porcentual, es la proporción, que se debe respetar, salarialmente, de acuerdo a lo que cobra, el juez del Superior, hoy tenemos una ley, que es de acuerdo, al juez de Cámara, que es una ley, de ajuste por revisión, de equiparación, entonces, eso, hizo que, este, otra vez, nosotros, salimos en lucha, lamentablemente, no se llegó a ningún acuerdo, siguieron cobrando, hasta, es decir, eran, 2.569, la base, tengo memoria, gracias a Dios, 2.569, la base de cálculo, que se sacaba, para sacar el sueldo, de los empleados, que cobraban los jueces, 2.569, pero, paralelamente, cobraban 2.900, por eso, salió el dichoso, 113, porque era, por un lado, esto, que estoy en blanco, y participo con los trabajadores, pero por otro lado, cobro, 113%, que no, a los trabajadores, no le hago partícipe, ese fue el dichoso, ese fue el dichoso juicio, que recién, se logró cobrar, a medias, en el 2017, 18, entonces, del, del, 91, 92, o sea, una relucha, 91, pero, además, en ese tramo, digamos, lo que quiero resaltar yo, es, todo lo que aguantaste, Graciela, porque yo me acuerdo, que yo vivía en Céspeña, en ese tiempo, y de allá llegaban las noticias, que te insultaban, que te, que te bastardeaban, que te, te hacían montones de cosas, yo no sé si estabas casada, ya en ese tiempo, yo entré al Poder Judicial, ya casada, ya casada, porque me casé a los 21 años, yo lo que pensaba, en ese momento, y tres hijos también, bueno, ahora ya tengo dos, yo lo que me acuerdo, que pensaba, es que, ¿qué diría tu familia? porque yo recuerdo, que iban los compañeros, y nos contaban, cuánto sufriste, y cuánto te sostuviste, por eso estaba hablando de la lucha, entonces, entonces vamos, Omar, nuestro operador, me acompaña acá, y yo elegí esta canción, que en realidad, la canta una nicaragüense, Katia Cardenal, que adoro, me gusta muchísimo, pero esta canción, ella, hace referencia, a la lucha, de una mujer indígena, en este caso, vos no sos una mujer indígena, pero, la letra es maravillosa, Aurora, por Katia Cardenal, hay una mujer, que habla en un idioma desconocido, es un idioma indígena, digamos, de Centroamérica, y te decía, recién le comentaba a Graciela, que cuando yo escuché esta canción, que la escuché hace varios años, pero esta mañana, dando vueltas, dando vueltas, y buscando la música, para el programa de hoy, esta canción, habla de las luchas, de Aurora, por eso se llama Aurora, Aurora es la mujer indígena, entonces, dije, esta canción, está especial, para Graciela, porque, digamos, o sea, sos una, no solamente luchadora, sino un ejemplo de fortaleza, y de perseverancia, en las luchas, sindicalistas, y como mujer, las personas, que hemos perdido un hijo, sabemos, de dolores, pero la lucha, de una mujer, que toda su vida, fue, pelear, contra un sistema, pelear, contra el poder, pelear, contra, lo que, lo que, lo que, muchas veces, pasa con, nos pasa, con las mujeres, en nuestra sociedad, tan patriarcal, tan machista, solamente una, sabe, no, porque cuando vos, te quedas en tu casa, no es lo mismo, que cuando, empuñas, o levantás, las banderas, de, justicia social, ¿no? Así es, así es, este, la verdad, que, yo siempre, este, y gracias a Dios, la oportunidad, que me da cada día, y en los dolores, y en las tristezas, y en las frustraciones, también uno se fortalece, creo que, también se fortalece, nos ayuda, nos lastima, nos duele, pero, esa, creo que después, levantamos cabeza, y salimos más fortalecidas, creo que, a mí, por lo menos, este, allá, por los años, este, 99, me expulsaron del gremio, justamente, eso que vos contabas, este, me expulsaban del gremio, justamente, por no haber aceptado, los dichosos bonos, porque yo, en ese momento, no aceptábamos, decíamos que era moneda, de no curso legal, para pagar salario, yo estaba en ese tiempo, si yo me acuerdo de eso, y no, me expulsaron directamente a mí, a otra compañera mujer, que es Mónica Bay, que también era de esas peñas, que en este momento, está en esas peñas, este, nos, este, expulsaron del gremio, y yo era secretaria enemial, en ese momento, de la comisión directiva, prácticamente, terminó mi mandato, mi mandato comenzaba en el 99, y terminaba en el 2002, y todo el mandato, casi ya, al terminar el mandato, recién pudimos lograr, a través de la justicia, que me restituyan, en el mismo lugar, votar, pero ya no teníamos más tiempo, de participar nuevamente, en otras elecciones, porque ya había otras listas, ya había otro, ya el secretario general anterior, ya se había oído, ya pasó barbaridades de cosas, en ese interín, del 99, al 2002, 2003, ya prácticamente, pero vuelvo, después en el 2004, 2005, las elecciones de delegado, son cada dos años, vuelvo a participar, en las elecciones de delegado, y participo, como delegado de la minoría, como delegada de la minoría, este, gracias a Dios, recién, después en el 2006, me invitan otra vez, a participar, en la comisión directiva, y formamos un grupo, para armar la comisión directiva, allí fueron las elecciones, en el 2006, que ganamos en el 2007, y desde el 2007, estoy de secretaria general, en el sindicato de empleados, judiciales, donde, si bien es cierto, muy importante lo salarial, pero también, y todo lo que se ha podido, ir conquistando, pero también había, demasiadas injusticias, y, y ahí las hay, las hay, porque las sigue habiendo, porque tenemos, por empezar, que tenemos un reglamento interno, de la época de la dictadura, que no hay, exacto, nunca se modificó, no hay voluntad política, de modificar, exactamente, entonces, ¿por qué? porque allí tienen el poder, digamos, de decidir, en forma unilateral, este, las sanciones, y las cuestiones, que consideren, que lamentablemente, muchas veces, son en perjuicio, al trabajador. Claro, para la gente, que no sabe, pero, para nuestros oyentes, digamos, o sea, ese reglamento, data del año, setenta y pico, ¿no, Graciela? era de la época de la dictadura militar, pero no solo eso, hay, yo nunca me voy a olvidar, que hay un, hay un artículo, ¿sabes? Ale, que hay un artículo, que dice, que vos cuando, que tenés que cuadrar, de como los policías, ¿no? hay, no me acuerdo, que sí, que tenés que pararse, y dar el saludo, digamos, ¿no? Claro, como un abogado, o al, o al funcionario, o al funcionario, o sea, en realidad, imagino que eso no están practicando, pero están imaginando, no, no, pero, en los hechos, lamentablemente, hay muchas situaciones similares, lamentablemente, ¿no? Porque, pues que por eso sigue, se siguen cometiendo las injusticias, porque al no modificar eso, y no poder vos, aferrarte a ningún artículo, de ese reglamento tan antiguo, y hubo modificaciones, y ahora, creo que, hubo avanzando, hubo avances, que podemos, que también tenemos que, valorar, pero también siempre estuvo, el sindicato atrás, que aunque, por ahí no salimos, con carteles, y pantallas grandes, pero, por ejemplo, cuando yo asumí, ascendía, el compañero judicial, ascendía, asumía, en el sindicato, empleado judicial, en el 2007, el compañero judicial, me encontramos con compañeros, que hacían 27 años, que no ascendían, compañeros que se jubilaban, con el mismo cargo, que ingresaban, hoy tenemos, ascensos automáticos, cada tres años, que el compañero, tiene que tener, por supuesto, un informe positivo, de su jefe, pero a su vez, cada tres años, en el mismo cargo, al primero de julio, de cada año, se tiene que evaluar, esas son las conquistas, que fueron, las conquistas, se tiene que evaluar, eso del 2007, está vigente, primero era cada cinco años, en el 2012, logramos cada tres años, tasas, tasas de justicia, se empezó a cobrar, en el año 95, que fue muy valioso, porque nosotros, los tribunales, eran terribles, terroríficos, eran edificios, sobre todo, en el interior, y logramos, con esa ley, de tasas, que se compren, en edificios, se compren inmuebles, para que, el poder judicial, de condiciones de trabajo, del empleado, que el poder judicial, valoró, y usó bien, porque lo que, se hace bien, hay que valorarlo, claro que sí, usó bien, digamos, y que hoy, pudimos tener, inmuebles, y en condiciones, digamos, el edilicio, la parte de edilicia, la parte de insumos, y todo, condiciones dignas, de trabajo, con el ingreso, de las tasas, pero, ¿qué pasa? Ya nosotros, consideramos, que había un ciclo, que esa plata, que daba todo, para el funcionamiento, y no se distribuía, nada, para el personal, que es el que trabaja, porque, acá, hay que tener, se valora muchísimo, y se respeta muchísimo, la función, de jueces, magistrados, funcionarios, pero la labor, la desarrolla, la desarrollan, los trabajadores, en cada lugar, desde que ingresa, una nota de mesa entrada, o ahora, en un circuito, en una plataforma digital, pero es el trabajador, el que tiene que analizar, ver qué corresponde, si corresponde a este, a este fuero, si corresponde realmente, si trajo las pruebas, o no trajo las pruebas, tomar las testimoniales, hacer todo el procedimiento, de acuerdo al fuero, cada uno lo hace el trabajador, por supuesto, el que sostiene, el que sostiene, el que sostiene, el sistema, el sistema, es el empleado, es el empleado, entonces, por eso es que nosotros decimos, tiene que haber ese equilibrio, que lamentablemente, muchas veces, no los hubo, y esas cosas, y esas cosas, fueron, que nosotros quisimos, que se ponga en valor, justamente fue, a través de las tasas, que también se distribuyen, a partir del 2012, se distribuye también, para que llegue al personal, después, permanencias en el cargo, tenemos bonificaciones, de incompatibilidad, tenemos adicional remunerativo, es decir, todos fueron conquistas, que fuimos dando, en el transcurso de los años, a través del gremio, y hoy tenemos, una media, estamos, una equiparación, porque lamentablemente, la ley nacional, la hemos perdido, en la época del 92, 93, donde, el enganche nacional, a nivel nacional, digamos, derogaron, pero quedó, el enganche provincial, y el que está vigente, y es el que seguimos peleando, porque, lamentablemente, quieren negar, y muchas veces, nos quieren desprender, a los trabajadores, de los magistrados, porque quieren, que nosotros, estemos abajo, y ellos hayan miedo. Claro, es un poco, es un poco cultural, la cuestión, ¿no? Sí. Porque, primero, hay empleados, que no entienden, para qué está el sindicato, no entienden, se afilian, porque sí, no más, pero no entienden, por qué no hay, una conciencia, o sea, hace falta militar, la conciencia política, de los trabajadores, a eso me refería, ¿no? Sí, sí, sí. Por un lado, y por otro lado, el poder judicial, es un poder, a todas luces, no solamente patriarcal, sino es, yo no quiero utilizar, la palabra cruel, pero sí es un poder, casi perverso, te diría, en términos psicoanalíticos, casi perverso, digamos, que le conviene, que el empleado, sea, de menor rango, de... Que esté sometido. Que esté sometido, exactamente. Que esté sometido. Alienta la sumisión del empleado. Entonces, viste, los más rebeldes, por ejemplo, ella, porque es una rebelde, es una políticamente incorrecta. Bueno, digo rebelde, cuando uno dice rebelde, es como, me hace acordar cuando decís rebelde, que te ponen, te adjudican cada... Adjetivo. Adjetivo, y vos decís, la rebelde, la loca, la nerviosa, o sea, un poco de todo, cuando uno lucha por los derechos, digamos, y... De los compañeros, porque ella... Yo lo que pienso, Graciela, en todo este tiempo, y yo me... Está hablando Graciela, y me voy imaginando así, en mi cabeza, digamos, ese poder judicial, lo que representa, lo que representa culturalmente... Claro. Y una mujer ahí al frente, que es lo más destacable para nosotros, como compañeras... Porque es una mujer, porque tiene una familia, tiene un marido, tiene hijos, tiene nietos, por favor. Y aparte de eso, también, poder disputar espacios, también políticamente, y todo esto, en ese cuerpito tan chiquito, eso. Pero digo, qué... Cuánta experiencia, cuánta experiencia, en todo este tiempo, y qué bueno que nos puedas contar todo esto, y además también, la otra parte, yo hace rato decía, bueno, bueno, hablemos un poco también de la cuestión... Política. Vuela la hora, ese es el tema. la cuestión de la participación en la CGT, y un montón de espacios aparte, digamos, de... Bueno, sí, la verdad que, este, creo que eso, ese andar, porque es el... Yo siempre digo que nadie, son pocos los, los que tienen el privilegio de que vayan a buscar en la casa, sin trabajo. Creo que los espacios se ganan justamente trabajando, militando, siendo, marcando presencia. Yo siempre he marcado presencia por mi laburo, por el trabajo mismo, ¿no? El lugar donde estuve, me gusta, me gusta, me gusta, lo que hago me gusta, entonces, me acuerdo que también fui electa de vocal del INSEM, por parte de los afiliados, allí fue, gané, y allí trabajé, de las 7 de la mañana llegaba el INSEM, sería las 4 de la tarde. O sea, todos los espacios que ocupaste fueron, los espacios genuinos, votados, votados por los afiliados, por los trabajadores, por los afiliados del Estado, cuando estuve como vocal activa del INSEM, en el periodo 2013, 2014, que fue como alterna 2015. En ese tiempo viajamos a Brasil, ¿te acordás? Hicimos un viaje, y yo, había sido que ella gestionaba, y yo no sabía que ella gestionaba el viaje. Claro, porque, bueno, había ciertos beneficios que hay que dar a los afiliados, tanto activos como pasivos, porque nuestro organismo es un organismo de seguridad social. Exactamente. Entonces, no solamente uno tiene que acordarse del INSEM cuando está enfermo, también hay que ver qué recreaciones se pueden dar, mucho más al jubilado, que lamentablemente hoy no lo hay. Claro, no lo voy a decir. Una época, una época creo que en la que vos estabas, estaban los viajes, y toda la... Y la parte de los talleres, los talleres, y todas esas cosas, voy a ver. Bueno, un montón de cosas que hay que dar, ¿no? Pero bueno, y allí justo en el 2014, nos quedamos un poco descabezados en CGT, y esto, en el 2014, me acuerdo, que se hace un plenario, donde yo era la adjunta, no yo, sino nuestro sindicato, sindicato de las judiciales, estaba dentro del consejo directivo como adjunto, y teníamos, o se convocaba a nuevas elecciones en CGT, o, pero estábamos ahí dividido, era época que estaba la CGT de Moyano, CGT de Caló, CGT de Barrio Nuevo, estaba todo dividido, entonces, me acuerdo que, este, dijeron, vamos a ver, eh, cómo en Chaco, eh, regularizamos la situación, y, bueno, o llamamos a elecciones, o prorrogamos mandato, y allí, eh, se decidió, que la prórroga de mandato, si estaban de acuerdo, que sea el adjunto, justo el adjunto era yo, entonces, estaba como cabeza del sindicato de plenar judiciales, que es lo que nos sigo estando, y allí, en forma unánime, y por aclamación, el 95%, que en ese momento, este, eran hombres, ahora hay más mujeres, eran hombres de CGT, de todos los gremios estatales, y privados, fundamentalmente privados, me han elegido que esté al frente de la delegación regional de CGT. En el 2016, se unifica, y viene el triunvirato de CGT, y allí, se tiene que normalizar la CGT, de Chaco, CGT regional, Chaco, y allí, nuevamente, ganó, como para estar, del 2016, al 2022, que estuve, ya ratificada, por mandato, de, nuevamente, digamos, de toda la conducción del consejo directivo de CGT, que fui una de las únicas mujeres, que estaban al frente de una regional, y también, estuve allí, y, y esto, si podemos decir, y en el Chaco, o sea, hubo otra, o fuiste la primera mujer. hasta ahora, la única, la única, la única, sí, la única mujer, digamos, que estuve al frente de una delegación regional de Chaco. Es muy difícil, porque primero, que tenés que compatibilizar y coordinar con tus propios padres. Tenemos distintas, está el sector privado, el sector estatal, el trabajador es el mismo, la esencia es la misma, las necesidades son las mismas, tanto en condiciones laborales, como salariales. Todos merecemos y queremos vivir como trabajadores dignos. Ahora, cada uno tiene su propia particularidad, de acuerdo a cada sector donde trabaja. Entonces, eso teníamos que unificar para llevar a las autoridades del gobierno, en su momento, digamos, cuando yo estuve, que estuve en el gobierno de, me tocó estar en el gobierno de Capitaní, gobierno de Ivanov, cuando estuvo Ivanov, en el gobierno de Pepo, me gustó, pero, la verdad que, que hay que decir también, de que muchas veces fuimos escuchados, y muchas veces no fuimos escuchados. Porque, como siempre, si como dice este programa, políticamente incorrecto, algunos funcionarios, cuando están en el poder, creen que uno es incorrecto cuando pide las cosas que corresponden, entonces le tildan, nos tildan, a mí me han tildado, de funcionarios, y por no decir gobernadores mismos, donde como CGT, trataba de decir, bueno, ¿por qué? ¿por qué hay tantos precarizados? ¿por qué hay tantos precarizados en el propio Estado? Y lamentablemente hoy... Era mejor no hablar con Graciela, o sea, era mejor no recibirte. Claro. Por si le hacías acordar algunas cuestiones. Por lo tanto, había subsidios, muchos subsidios al sector privado, que está bien, porque justamente hay que tener un parque industrial, pero perfecto, que tiene que haber una industrialización, por un sector privado, una industrialización, hay que generar trabajo, hay que generar empleo, hay que incentivar, pero los trabajadores tienen que estar en condiciones dignas. Si el Estado le está subsidiando, si el Estado le está ayudando, lo mínimo que se tiene que esperar es que ese empresario que está recibiendo esa ayuda del Estado, tenga blancos sus empleados. Exactamente. ¿Está? Hoy lamentablemente... Y ahí vos eras la única mujer, porque me estabas diciendo que cuando arrancaste, cuando te eligieron 90% de hombres, ¿eran todos hombres? Eran muy poquitas mujeres. Está Zulema, Zulema Coria, que siempre también estuvo, y también estuvo en CGT. Después vino una compañera de UPCN, pero ya en los años posteriores, y después fuimos, se fueron sumando algunas mujeres. ¿Te votaron todos por la prueba interna de eso? ¿O te votaron porque genuinamente... Por su trayectoria, mamita, y porque toda la vida... Yo me sentí... Es difícil llegar, digamos... Claro que es difícil. ...siendo mujer y vos sigues... Y la verdad que yo me sentí acompañada, respetada y valorada por mis pares hombres. Bueno, qué bien eso. De CGT. De CGT. Porque bien machirulos que son, Graciela. Son machirulos. Esa es la verdad. No, por eso pregunto... Necesitaban el perfil que vaya a dar la cara. Claro, bueno, por eso digo algo raro. Claro, lo que pregunto es... Necesitaban el perfil que vaya a dar... Claro, eso vamos a elegir la... Es que los tiempos cambiaron. Y bueno, a veces cuando ellos no quieren ponerlo frente a la mujer, pero es difícil esa cuestión. Por eso me intrigaba preguntarle a Graciela cómo fue, porque cuando vos ves una mesa de CGT o de funcionarios o de los... Todos hombres. Ves todos hombres. Entonces, este, por eso me intrigaba digamos de... Bueno, miren, yo tengo que ser desagradable en este momento porque se transcurrió, voló, voló el tiempo. Bueno, yo quisiera, Graciela, antes de dar fin al programa, que a mí me hace falta dos días más o menos entrevistarte. Uy, nos falta mucho. Creo que tenés que venir el viernes que viene. Tienes que volver. Porque nos falta todavía la parte partidaria, la parte política. No, o sea, pero a mí me gustaría, Graciela, que en este tiempo, que es un tiempo muy duro para el trabajador, para todos los trabajadores, porque no me parece que el poder judicial o que los trabajadores judiciales escapen a la realidad económica, social y cultural de nuestro país, en donde nuestros derechos, no solamente como mujeres, sino como la gente que milita en el arte, la gente que milita en la cultura, encuentra como sus derechos bastante avasallados. Todo está en peligro. Parece que estamos caminando por una cornisa con un precipicio al costado, ¿no? Entonces, me gustaría que vos puedas darnos alguna reflexión. Alguna reflexión que venga desde el lado de la ideología, porque vos sos una mujer con muchísima militancia y con muchísimo compromiso político, con mucha sensibilidad y con conciencia, ¿no? No voy a hablar del sindicalismo, voy a hablar como mujer. Como mujer política. Como mujer política. Muy destacable. A ver, ¿qué nos dirías? En primer lugar, diría de que las mujeres y particularmente a mí lo que toda la vida me movió fue el amor y el servicio hacia el otro. Por supuesto, uno pelea por uno. Yo quiero el bienestar de mi familia, el bienestar de mis hijos, pero eso va por sentado cuando uno sabe que está conquistando derechos para los demás. Creo que hoy estamos totalmente estancados y no solamente estancados, sino estamos en una etapa de total retroceso. Y en esa etapa de total retroceso, creo que en primer lugar todos tenemos que hacernos cargo y tenemos que hacernos responsables. Y fundamentalmente los que estuvieron en el poder, aunque no les guste, creo que en primer lugar hacernos una autocrítica, ¿no? Claro. Hacernos una autocrítica, porque tenemos que un poco bañarnos más de humildad. Creo que la soberbia es lo que nos llevó a donde estamos, la soberbia. Hubo gente dentro de espacios de poder y dentro del mismo gobierno muy, muy capaz, muy capaz. Formada y preparada. Formada y preparada para llegar. Pero no alcanza. No alcanza porque tiene que haber una humildad y una humildad en el trato, mirar un poquito para abajo y no solamente mirar para arriba, ver a los costados, sentarse de igual a igual, sé que uno pueda sentirse que está de igual a igual. En política, en política, si yo quiero superar y es creer que me creo más que otro, estoy perdida. Si yo creo que me sienta que soy más que otra, voy a la derrota. Voy a la derrota. Yo tengo que sentirme y tengo que sentirme en un lugar cómodo donde sé de que somos pares, de que tenemos similares necesidades y donde aquel que se está cayendo hay que levantarlo y ver cómo nos sostenemos juntos, cómo juntos nos aferramos. Bueno, es un poco el lema de Edita, ¿no? Está, porque yo digo, caramba, si yo, a ver, me arreglo yo, busco yo lo mío, yo, 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 y el otro que se joda y bueno, estoy perdida. Por eso es bueno tener la escuela del sindicalismo. Porque la escuela del sindicalismo te lleva a que yo tengo que pelear por todos. No puedo decir, ay, no, a este no me gusta, al otro no me gusta, a aquel comparte conmigo, a este no comparte. Entonces, no, en el gremio vos tenés que pelear por todos y no importa si tiene ideología separada a lo que uno piensa, si es independiente, si es de un partido, de otro partido. Pero parece que ahí el funcionario se equivocó mucho. Ahí el funcionario se equivocó, ¿por qué? Porque buscó nada más que rodearse, o varios funcionarios, rodearse, digamos, de sus propios entornos que le adulen y que le diga, vos sos el grande, el poderoso, vos sos el todo. Y lo que está haciendo Milley en este momento. Y se valió nada más que de eso. Se vale nada más que de eso. Y no mira lo que está pasando la realidad. Porque la realidad es otra. Y nosotros con el diario del lunes ya estamos viendo que todos se están volviendo a equivocar nuevamente. Le está costando al pueblo esa equivocación. Y que van a terminar mal también. Así es. Porque no funciona. No funciona así. No funciona desprenderse, digamos, de... Nosotros decíamos siempre, ¿no?, de que hay que hacer el trabajo de territorio. Y el trabajo de territorio es justamente ir al barrio, ir al barro, ir a sentarse a comer un guiso con el compañero, con la compañera. Graciela, no hay persona, no hay mujer que se siente en esta mesa que no opine como vos. Entonces, todas las compañeras que han venido a este programa, ¿no, Ale? Sí, sí. Todas las compañeras hablan de eso. Hablan de la humildad, hablan del barrio, hablan del barro, del caminar, del llegar a la gente. De sentirse en la empatía de la necesidad del otro. Yo no puedo ser indiferente cuando alguien está juntando comida en la basura. Por favor, por Dios. No puedo ser indiferente. No, no, no. No puedo pasar de largo y decirle, Tomá, aunque sea para ver si para hoy tenés este kilo de leche. Hoy el kilo de leche está un... No, es un dineral. Bueno, ayer salieron los nuevos indicadores de pobreza y está tremendo. Tenemos el 72% de pobreza. En el mismo momento, digamos, que estaban saliendo estos indicadores, Milley estaba saludando con Susana Jiménez. O sea, hay una cosa... Bien, bien, respantosa. Pero llegamos al final del programa. ¿Y qué quieren que les diga? Gracias, Graciela Aranda. Gracias por tu generosidad. Y seguramente nos quedaron un montón de cosas en el tintero. Te vamos a volver a invitar porque la verdad es que nos faltó toda la parte de mamá, de esposa. Nos faltó toda la parte de mujer política que nosotros, eso sí que te hubiéramos querido exprimir. Pero seguramente vamos a volver a convocarte para que nos cuentes esa trayectoria porque también sos un ejemplo como mujer para nuestra comunidad. Muchas gracias a nuestro operador Omar, gracias, 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 gracias a Alejandra, gracias, Graciela. Gracias, gracias a mi familia porque ese aguante la tiene mi esposo que ya 43 años. Pucha. Y mis hijos y bueno, el aguante, gracias a Dios que uno también puede seguir y puede andar también porque tiene una familia que lo sostiene y lo aguanta. Sí, claro que sí. Un beso enorme, un abrazo a esa familia hermosa. Un abrazo a tu familia, a tus nietos, a tu esposo principalmente porque hay que estar al lado de una mujer como vos. Bien, hasta el próximo viernes a las 20 horas, aquí por la 90.3, cuando digamos políticamente incorrectas y escuchen a La Descamisada. Muchas gracias.